Bueno, señores A ver, por supuesto Que no voy a hacer la reacción En chaqueta Es ahora y estoy pasando La calor Y encima vas a reaccionar a un tema del alfa Bueno, pues puede que me dé algo Sinceramente Así que mejor me la quito, la verdad ¿El alfa con quién? O sea, he visto que el alfa ha subido un tema Pero la verdad es que Ni siquiera he visto con quién era ni nada ¿Dónde está? Aquí, el alfa, el jefe Chiquibum Ryan Castro Chúpale, bueno Ah, no, chupable Tengo mucho miedo, señores República Dominicana activa La última vez que reaccionó al alfa Tamonoja Vídeo no notificado Explotasteis Reventasteis Tanto el botón de suscripciones Como de los likes Así que hoy Voy a ser estricto ¿Vale? Debería ser al revés Porque si tanto me apoyáis Si es la primera vez Pues esta vez tendría que ser Bueno, ya sé cómo es Sé que vais a apoyar Pues ya apoyáis Pero no, voy a ser estricto ¿Vale? Quiero Mil likes en 24 horas No son tantos Sé que República Dominicana Lo hace así Y si queréis También lo hacéis En 5 horas Porque estáis Locos ¿Vale? Pero bueno Mil likes en 24 horas Me haría muy feliz Ahora sí que sí, muchachos Me quito esto Y Vamos a reaccionar a esto ¿No? Tamonoja, tamonoja, tamonoja Tamonoja, tamonoja Tamonoja, tamonoja Tamonoja, tamonoja ¿Cómo decirte? 4.000 visitas 30.000 likes ¿Cómo me voy a gustar este tema, loco? A ver, yo bailo así Porque no sé bailar Como este hijo de la gran puta ¿Sabes? Ojalá Así que yo bailo como puedo Esta que en el chiquibum Bueno, bueno, bueno Es que me voy a encontrar Con gente que no conozco Chupable, mamabias El palito masticable Chupable, mamabias El palito masticable Chupable, mamable Es que el palito masticable Bueno Pero ¿Qué hace aquí tu novio? ¿Qué hace aquí Kuno? Fíjate aquí Kuno, gente Es que el alfa El alfa le mete a la coca, ¿no? Lo pregunto de buenas O sea Está súper loco, bro Chupable, chupable, chupable Dímelo Eso está Jombin, bomberin, bomberin Dame un soquin Dongerin, dongerin Vos estás rompiendo la brea Hijo, me gusta el alfa Al alfa se lo mamaría Cuidado Pero es que como le mete Hijo de puta Este es el alfa que me gusta Cuando no gesticula Solo habla ¿Sabes? Y solo Dios, me encanta logo Me flipa, brother Me puto encanta Qué temazo, ¿eh? Ella dice que me ama Ella dice que me ama Pero con el loco adentro Barras No hay que pensarlas tampoco Pero barras Este tema me lo guardo Porque eso no es un tema Esto es un temón Gracias Chupable Mamá de El palito Mastigable Chupable Mamá de El palito Mastigable Eh El tema es Bueno, ¿no? Es un poco Cuanto Cuanto Menos Raro, ¿no? Pero es lo que lo hace Ser un temón Chupable Mamá de El palito Mastigable Uh Uh Ajá Ay sí Ajá Uh Ajá Ay sí Ajá A ver si no me ponen Monetización amarilla Por los gemidos estos Uh Ajá Porque YouTube a veces Es medio raro Para estas cosas Eh Ryan Castro Métele Chupable 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 Uy Uy Viene con todo Ryan Castro Viene con todo Hermano Sí Estoy rico y sabroso Y nunca me copié Pegado y famoso Como el Alfa en RD Sí Ryan Castro Es el típico Que le da ese Ese toque Cuando Cuando hay una carta De 300 dólares Pero no tiene sal La carne Es como Bueno Me la como Porque es una carnaza Pero joder La verdad es que No estaría de más Un poquito de sal Y eso te lo da Ryan Castro Gastando dinero En billeta Primero de la nueva En vivir en el poblado Tengo una puta Viviendo en Bilbao El mundo me conoce Y no es porque se he firma Tengo una puta Viviendo en Bilbao Pero Ryan Castro ¿De dónde es? Porque tiene un acento Muy español Muy de aquí De España ¿Sabes lo que te digo? Y dice Bilbao No sé qué Pero no tiene apariencia De español ¿Sabes lo que te digo? No sé dónde es Póndeme en los comentarios Si tenéis claro De dónde es este chico Pero la me de duro Como el alfa en el red Esa mierda es pegadiza Como mi puta madre Es muy pegadizo Ese estribillo Está muy duro Está muy duro el tema Muy muy duro Muy muy duro Me gusta Bueno ya está Tanto es gemido aquí ¿Qué pasa? El alfa De criminal The best Y punto Oye No le voy a poner un 10 de 10 Pero sí un 9 de 10 O sea para mí Tamo no es mejor tema que este Para mí Y tú callado Calladito te quiero ver Pero bueno Por eso le pongo un 9 de 10 Nada más señores Dejarle un like A la campana Seguirme en Instagram ArrobaDukin Y así que sí muchachos Nos vemos en la próxima Peace Peace Peace